Si buscas un remedio casero para la prevención de las células cancerígenas y la pérdida de peso, quédate hasta el final del video, te sorprenderá lo que verás. Para la preparación de este remedio casero, utilizaremos dos cucharadas de flor de jamaica. La flor de jamaica tiene grandes cantidades de vitamina A, vitamina C, vitamina B1 y vitamina E. Nuestro próximo ingrediente son cuatro trozos de canela. La canela puede ayudar a prevenir los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede ser útil para personas con diabetes tipo 2. Se ha demostrado que el consumir canela aumenta la sensibilidad a la insulina en el cuerpo y reduce la cantidad de azúcar que se absorbe después de la comida. Por último, utilizaremos las hojas secas de guanábana. Las hojas de guanábana ayudan a prevenir la diabetes y a reducir la hiperglucemia en momentos en que hay niveles altos de glucosa o azúcar en la sangre. Echaremos la flor de jamaica, los trozos de canela y las hojas secas de guanábana en una olla junto con un litro de agua y herviremos por 15 o 20 minutos. Nos tomaremos este té dos veces por semana y con la bendición de Dios podrás prevenir las células cancerígenas mientras puedes bajar de peso. Nos gustaría que calificaras este remedio casero del 1 al 10. Gracias y bendiciones.